Música 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 Recuerdame Hoy me tengo que irme a Recuerdeme enticos Recuerdeme Bien Como le ganamos a Alemania Bueno ahora alemanitos Nosotros los mexicanos Estamos felices sobre el triunfo Sobre la poderosa Alemania Porque somos los mejores de la Coca-Cola Y ustedes Perdieron contra Serbia Pero bueno Así como le ganaramos a la poderosa Campeona del mundo Los invitamos a que ustedes hagan el yugo bonito Música Música Le ganen a Brasil Porque si no Al final Van a terminar cantando No hay nada más difícil Que perder así En fin Los invitamos a que le sigan dando me gusta A estos videos de popeticos Y si no Pueden empezar a cantar Pinto Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Música El cielo no es azul Ay mi amor Ay mi amor ¿Qué es loco dices tú? Ay mi amor Ay mi amor Ves todo al revés Ay mi amor Ay mi amor Creo que piensas con los pies Ay mi amor Ay mi amor Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Ay mi amor Ay mi amor Ay mi amor